Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y esta tiene que ver con el joven canadiense Lance Stroll Bueno, como ustedes saben, Lance Stroll está sintiendo presión por los rumores de que lo colocan para ser sustituto del brasileño Felipe Massa que se va a retirar para la próxima temporada de la Fórmula 1 de hecho actualmente está liderando la Fórmula 3 y está decidido a lograr el título es por eso que el joven canadiense, piloto de desarrollo del equipo Williams ha admitido que no siente presión a raíz sobre los rumores que lo vinculan con el puesto que va a dejar vacante el brasileño Felipe Massa en el equipo Williams y está centrado actualmente el canadiense en ganar la Fórmula 3 categoría que por cierto está en estos momentos liderándola y bueno, les deseo suerte a Stroll para que gane esta temporada de la Fórmula 3 de la Fórmula 3 internacional creo que es sí, de la Fórmula 3 y bueno, les deseo suerte y con esto me despido nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 confirmo, es Fórmula 3 Europea la que lidera así que ahora sí me retiro con esto me despido adiós, camifuera, chao